¿Qué voy a dejar que mi guitarra diga todo lo que yo no sé decir por a mí? O quizás te va a esperar a que el insulto del reloj acabe de planear mi fin Duelen tanto las sonrisas, cuesta un mundo respirar Es que no tenerte aquí ya me hace mal Me sigue rodeando la sombra de ti Y siguen rodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Debes saber que hay pedazos de tu boca sin querer Regados por aquí Y que tropiezo cada día sin pensar con un viejo recuerdo más Y alguna nueva historia gris Si no puedo estar contigo, ya no puedo estar sin ti Cada vez se hace más duro ser feliz Me sigue rodeando la sombra de ti Y siguen rodando por ahí Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Todas las palabras que dijimos Y los besos que nos dimos Y los besos que nos dimos Y los besos que nos dimos Como siempre, hoy estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Na Ni 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 Ni